Hostiles entrando al área, vigilen del cielo Fin de la práctica, es la hora de la verdad Están haciendo transpirar boludo Sí, qué estrés, boludo Qué estrés Eh, déjame echarme el W40 No, ahora tengo una llave francesa, me estoy ajustando en los tornillos Con una llave francesa estoy Eh, no se burlen, boludo Viste que estaba hasta los cordones al pie de aquí Soy un héroe, no se burlen del héroe Ah, no hay bolsa Este es un buen lugar para aterrizar Contrato de carrera de aterrizar Por ahí, no se viene Voy arriba, guando No 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 Ya pudiste abrir la puerta con la frente No Cada uno cae como quiere A la zona objetivo, no hay mucho tiempo No hay un arma No, vamos, venimos Venimos Báscara, ya está, tengo máscara, boludo Vamo Escopeta marcada Ya está, boludo Ya está, boludo Eh, mierda, me asusté, boludo Tomamos, vamos con los pañales, nomás Qué mal, eh Qué viejos que estamos Alguien me da... 300 Compro... Toma, va Ah, ahí está Ah, me están, arriba Cambio Compro... Se escuchan, paso Acá tiene Enemigo entrando en el área Enemigo ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Acá lo peco Dos, dos, dos Si, lo sentí, me arrancan no me vio de hace rato si me vio de hace rato anda de morado hay uno de morado y uno de blanco ahi hay otro vos compras la caja ahi esta buenisimo bueno bueno tiene una entrada tondo ahi pasa por atras tuyo te mataste no uab enemigo arriba ahi va ahi va detras tuyo tengo movimiento tengo movimiento esta viene otra guarda controla tus disparos retrocedan no 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 aguanta 13 segundos 12 aguanta 130 segundos ah si eh si 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 abre una caja se reduce el tiempo no caido todo bien todo bien todo bien todo bien lo da uno mira a buscar mira a buscar no 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 ¡Contacto! ¡Contacto! Que también maten guardas Hay una caja en la parte de los caminos ¡Oy! ¡Ve atrás! ¡Entro para atrás! ¡No se ve! ¡Mira! Bueno, todos me van a ir atrás ¡No puede ser! ¡Todos! ¡Ve atrás! ¡Ve atrás! Hay un team completo ahí ¡Me atacan! ¡Sí, señor! ¡Toma, puto! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Ahí viene uno más! ¡Me va a mear! ¡Siguiente objetivo localizado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡No pupí el arma! ¡Uy! ¡Me disparo en el extra! ¿Dónde está? ¡Ahí está Mateo! ¿Tiene arma ese? ¡No! ¡Marqué un objetivo! ¡Muchero! ¡Ay! UAB enemigo arriba Casi, casi, casi De atras Ahí tenes una, debemos ir a la zona segura Ya siento esa ametralladora ligera Están disparando de arriba De arriba, están disparando pero no se de donde no los veo De ahí arriba De ahí arriba ¡Vengo movimiento! ¡Oh! No los veo Acá hay uno Ya hay uno en el Torx Ha batido ese, ya ha sido Muerto, muerto, ya ha sido Tengo 14 balas Tengo 14 balas Tengo 14 balas Tengo 14 balas Objetivo aliado ¡Lo tengo! Ah, es el que me mato ¡Ay! ¿A dónde está? ¡Mira! ¡Mira! ¡En la puertita! ¡Qué barbaro! ¡Ay! ¡Junto! ¡Mar! ¡Dontado! ¡Mar! ¡Son tres! ¡Mar! ¡Ahí guarda! ¡Guarda que hay abajo! ¡Anda van a otro! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Madre! No llegué, no llegué ¡Ah! De lejos ¡Está sola! ¡Ah! ¡Ay! ¡Liquidación! Acá a la derecha donde morí ¡Hay gente! ¡Viene corriendo! ¡Atrás estoy! ¡Atrás estoy! ¡Atrás estoy! ¡Viene corriendo! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Ahí estamos! ¡Cordenadas marcadas! Ahí se metió creo que dentro del arco ¡Atrás! 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 ¡Atrás estoy! ¡Atrás! ¡Por ahí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Un segundo! ¡Vien! ¡Esta! 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 ¡Atrás! Te lo marqué, te lo marqué Bien, bien, bien Ahí caigo a mis armas Ahí caigo a mis armas Listo, no tiene munición Chicos agarren placas por favor Qué infarto me da Tengo un poco de flasso Tienes placas 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 Está marcando jambo puto Ay qué peor No lo está, no lo veo Ahí está campeando Ahí está campeando Ahí está No aguantarás, sólo resiste Estraske, no? No, 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 no Baja, corre Lo está cerca a todos Reunicando una oscura bien, está jambo ahí dentro Dentro de ese me mata Ya voy Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Yo voy y si me matan... Lo vi acá adentro, le disparé. No, se fue. Guarda que ahí arriba el techo está uno con el arma. Tienes placas, Troy. Toma, 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 toma. Tienes, tienes, tienes. Tienes plantas, Mar, vos, eh. Puedes comprar placas, balas, cajas, lo que quieras. Voy a comprar, pero... No, no, tenes uno en el techo, estaba... Soldado enemigo acercándose. Hay gente, eh. Hay pasos, hay pasos. Ciento pasos. ¿Arriba? Sí. Sí, sí, sí. Y uno está ahogándose detrás. Están corriendo detrás, eh. Más equipo táctico aquí. Tu fusil aquí. Pa' buscar el arma, este. Está tosiendo, pa' buscar el arma. Cambio de posición. Focal armas. Por aquí. Hasta nunca. Está ahí arriba. Tengo movimiento. No tengo balas, abuelo. Vamos también que cruzar, chicos, eh. Vamos por abajo. Chicos, vamos por abajo. Acá tenemos por abajo. Estás entre los diez, ya casi terminas. No tengo balas, no tengo balas. Venga, chicos. Por acá abajo, ahí. En movimiento. Por el otro lado, sin tener que salir por afuera. En ganancias. ¿Qué haces, campero? Puto. No lo van a enfriar. Ven, Diego. Por acá. Y se usan. Cambio de posición. Por el túnel, eso. Perdón. No, boludo. Hostia. Vamos. Atención. Ataque aéreo de precisión. Alianza, camino. Atención. No, puto. Atención. Atención. Tipo, ¿tenés placa o no te doy? Cambio de posición. Al lado. Ay, cagamos. Al izquierdo, venía uno solo. Hay una placa, hay una caja ahí. ¿Qué está haciendo aquí? Ya, perro, ya cagas. Buena, buena, buena. No queda uno, no queda uno, no queda uno. Queda uno, no queda uno. No, yo morí. Atrás, atrás. La tiró. Nooo. Merda, me disparan. Ahí está, ahí era el frente. El mismo que me mató al principio. Estaba cambiando a toda la parte atrás. Tiene que ir para el otro lado de la zona. Ahí está, ahí está. Está arriba. Está arriba. Está arriba. Tiene height. Nooo, tiene guarda que tiene aturdidor ahí. Está arriba. Ahí está, ahí está, mira. Ahí está, ahí está. Ahí está. Acab socialjo... Buena, 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 buena Excelente, Mar Crack, crack Crack Te dije, Mar, la crack Llegaron una mina de este Impresionante Impresionante, Mar Impresionante, Mar Yo no maté a nadie, aviso Se van con todas las partidas Nadie, te mataste todo, mano Y se van con todas las partidas Vamos, muy bien Vamos, muy bien Vamos, muy bien Bien, Mar, bien Ah Vamos 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 Vamos